Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net Segunda parte. Capítulo 6. En el cual Igor celebra su cumpleaños y tiene dos regalos. Porras, dijo Pú. ¿Y ahora qué hago? Tengo que llevarle algo. Pensó un rato, pero no se le ocurría nada. Luego pensó... Mmm... Es un tarro muy bonito, incluso sin miel dentro. Así que, si lo lavo bien y encuentro a alguien que escriba feliz cumpleaños alrededor, Igor podría usarlo para guardar cosas, lo cual es muy útil. De modo que, aprovechando que estaba atravesando justamente el bosque de los Cienacres, se acercó a ver a Búho que vivía allí. Buenos días, Búho, dijo. Buenos días, Pú, dijo Búho. Muchas felicidades por el cumpleaños de Igor, dijo Pú. Es hoy. ¿Qué le vas a regalar, Búho? Mmm... ¿Qué le vas a regalar tú? Yo le voy a regalar este tarro útil para guardar cosas. Y quería pedirte... ¿Es este? Dijo Búho quitándoselo a Pú de las manos. Sí, y quería pedirte... ¿Alguien ha estado usándolo para guardar miel? Dijo Búho. Oh, sirve para guardar de todo, dijo Púho enérgicamente. Es muy útil. Así que quería pedirte... Tendrías que escribir feliz cumpleaños alrededor. Eso es justamente lo que quería pedirte, dijo Púho. Porque mi letra es insegura. Escribo bien, pero inseguro, y las letras se van para los lados. ¿Te importaría escribir feliz cumpleaños por mí? Es un buen tarro, dijo Búho mirándolo con detenimiento. ¿No podríamos regalárselo entre los dos? Mmm... No, dijo Púho. Ese no es un buen plan. Ahora voy a lavarlo bien, y luego tú le escribes alrededor. Así que lavó el tarro y lo secó con cuidado mientras Búho chupaba la punta de su lápiz, tratando de recordar cómo se escribe cumpleaños. ¿Sabes leer, Púho? Preguntó Búho con cautela. Hay un cartel en la puerta de mi casa que escribió Christopher Robin. ¿Puedes leerlo? Christopher Robin me ha dicho lo que pone, y así sí que puedo. Bueno, pues te diré lo que pone aquí, y así podrás leerlo también. Entonces Búho se puso a escribir, y esto es lo que escribió. F... 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 pensó que le gustaría ser el primero en llegar con su regalo como si se le hubiera ocurrido a él sin necesidad de que nadie le diera la idea así que mientras corría pensando en lo contento que se iba a poner Igor no miraba por donde pisaba y de repente metió el pie en un agujero y se cayó de narices Porquete se quedó quieto pensando que había pasado Al principio le pareció que todo el universo había explotado Luego pensó que tal vez solo había sido todo el bosque Luego pensó que tal vez solo era él mismo quien había explotado y que nunca más vería a Christopher Robin, ni a Pooh, ni a Igor Y luego pensó Bueno, pues incluso si estoy en la luna no tengo por qué estar en la luna y estar en el tiempo De modo que se puso de pie y miró cautelosamente a su alrededor Seguía estando en el bosque Vaya, tiene gracia Pensó Me pregunto qué ha sido ese ruido No ha podido ser solo mi caída ¿Y dónde está el globo? ¿Qué es este pingajo de goma? Era el globo Ay madre Vaya, vaya, vaya Pues ya no tiene remedio y no tengo más globos A lo mejor a Igor no le gustan mucho los globos Continuó caminando muy triste Hasta que llegó a la orilla del arroyo donde estaba Igor y le llamó Buenos días, Igor Gritó Porquete Buenos días, Porquete Dijo Igor Si es que son buenos Dijo Lo cual no está nada claro Tampoco es que importe Muchas felicidades Dijo Porquete Que ya había llegado junto a él Igor dejó de contemplarse en el agua Y se volvió para mirar a Porquete Di eso otra vez Dijo Muchas felicidades Espera un momento Balanceándose sobre tres patas Empezó a levantar la cuarta con mucho cuidado hasta la oreja Ayer lo conseguí Explicó cayéndose por tercera vez Es fácil Lo hago Para oír mejor Ya está Ahora ya no me caigo Ya puedes repetir Lo que estabas diciendo Y empujaba la oreja hacia adelante con la pezuña Muchas felicidades Repitió Porquete ¿Te refieres a mí? Claro, Igor ¿Mi cumpleaños? Sí ¿Quieres decir que voy a tener un cumpleaños? Sí, Igor Y te he traído un regalo Igor separó su pezuña derecha de su oreja derecha Se volvió en redondo Y con gran dificultad levantó la pezuña izquierda Eso me lo vas a tener que repetir en la otra oreja A ver A ver Dijo Un regalo Dijo Porquete alzando mucho la voz ¿Para mí? Sí Por mi cumpleaños Claro, Igor Voy a tener cumpleaños Voy a tener cumpleaños Sí, Igor Y te he traído un globo Globo Dijo Igor ¿Has dicho, globo? Una de esas cosas de colorines que se soplan Alegría, alegría, cantar y bailar ¡Viva la pepa! Y... ¡Yu-hu! Sí, pero... Me temo... Lo siento mucho, Igor Pero... Cuando iba corriendo para traértelo Me caí Vaya, vaya Qué mala suerte Ibas demasiado rápido, supongo ¿Te has hecho daño? No, pero... Yo... Yo... Oh, Igor Lo siento mucho, pero... Se me explotó el globo Se hizo un largo silencio Mi globo Dijo Igor por fin Porquete asintió ¿El globo de mi cumpleaños? Sí, Igor Dijo Porquete sorbiendo por la nariz Aquí está Con... Con mis mejores deseos De un feliz cumpleaños Y le entregó a Igor el pingajo de goma ¿Es esto? Dijo Igor un poco sorprendido Porquete asintió Porque te asintió Mi regalo Porquete asintió de nuevo El globo Sí Gracias, Porquete Dijo Igor Perdona la pregunta ¿De qué color era el globo cuando era un globo? ¿Rojo? ¿Rojo? Solo quería saber rojo Murmuró para sí Mi color favorito ¿Cómo era de grande? Casi como yo Solo quería saber Casi tan grande como Porquete Se dijo tristemente Mi tamaño favorito Vaya, vaya Porquete se sentía desgraciadísimo Y no sabía qué decir Estaba abriendo la boca para empezar alguna conversación Y decidiendo al mismo tiempo Que era inútil Cuando oyó una voz al otro lado del arroyo Y allí estaba Pú ¡Muchas felicidades! Gritó Pú Olvidando que él ya se lo había dicho antes Gracias, Pú Dijo Igor con su más triste voz Te he traído un regalo Dijo Pú lleno de entusiasmo Ya lo tengo Dijo Igor Pú había cruzado el arroyo Para acercarse a Igor ¿Y por qué te estabas sentado un poco más lejos? Con la cabeza entre las patas Es un tarro útil Dijo Pú Aquí lo tienes Y lo que está escrito alrededor es Muy feliz cumpleaños Con cariño de Pú Esto es lo que pone Y sirve para guardar cosas Cuando Igor vio el tarro Se puso excitadísimo Fíjate Creo que mi globo Cabe justo en ese tarro Dijo Oh no, Igor Dijo Pú Los globos son demasiado grandes Para guardar en tarros Lo que haces con un globo Es primero Sujetarlo El mío no Dijo Igor muy orgulloso Mira Por qué te Y cuando por qué te se volvió Tristemente para mirar Igor tomó el globo con los dientes Y lo colocó dentro del tarro Luego lo volvió a tomar Y lo sacó al suelo Y finalmente volvió a recogerlo Y de nuevo lo depositó en el tarro Sí que cabe Dijo Pú Cabe estupendamente Ya lo creo Dijo Porquete Se puede meter y sacar ¿Verdad que sí? Dijo Igor Entra y sale Con toda facilidad Cuánto me alegro Dijo Pú muy contento De haber pensado en regalarte Un tarro útil Para haber guardado cosas Y yo me alegro Dijo Porquete Encantado De haberte regalado algo Para guardar en un tarro útil Pero Igor no les escuchaba Estaba sacando Y metiendo el globo Más feliz que nadie Si te gusta este podcast No olvides dejarnos tu like Me gusta o manita arriba Y tu comentario Ayudará A que llegue a mucha más gente Y a nosotros Nos hace muy felices También puedes visitarnos En nuestra casa en internet Audiocuentos.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!